Quédate con ATV Noticias Fue una mañana, después de una redada Solo la encontré Por ATV de Película A la mitad de la nada El domingo, a las cuatro y media de la tarde Me prometí que si podía regresar Encontraría a la chica Y le agradecería por salvar mi vida Cuando otros no tuvieron suerte Hoy, lunes, iniciamos la mañana de todos Con buena música, junto a la agrupación Con Cumbión Mírame bien, esta es la última vez que me ves ¿Cuál estuvimos celebrando los 38 años de vida artística Del grupo Mámbole? Hoy en la mañana de todos tuvimos promociones Con Multicine Y también la grata visita de Milton Cortés Con la nueva película que tiene Seudo Es una historia que son como Un par de días nomás Donde pasa de todo Y bueno, la hicimos en 21 días Comenzamos la semana de la mejor manera Riendo y divirtiéndonos mucho Hablamos de código estrella Y música, Cami Claro que sí Porque tú puedes ser el próximo talento Y viajar a México Ya tenemos a ocho representantes De cuatro ciudades También tuvimos un emprendimiento Para los más peluditos Pero cerramos con buena música, Paul Así es Nos encontramos mañana En la mañana De todos Quédate con ATV Noticias La leyenda vive Los grandes de la música boliviana En concierto Luis Carrión De la época de oro Los chascas Si de mi lado te vas Te arrepentirás Te arrepentirás El sentimiento de Los guaycheños De Sonia Arancibia El gran encuentro Jueves 15 de septiembre Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez Horas 19.30 Venta de entrada 712-86-906 616-906